Hola, en este vídeo te enseño cómo llenar un money orden de Cheesebank. Lo primero será ingresar en nuestro usuario de Cheesebank y vamos a hacer clic en la opción de More. Allí vamos a seleccionar la opción de cheques y transferencias y cuando ingresemos vamos a solicitar un nuevo cheque. Como ven el cheque es digital pero a la mano izquierda tenemos un cuadrito en el cual vamos a rellenar todos los datos según la necesidad que tengamos del cheque y una vez corroborados los datos vamos a darle en confirmar luego nos van a mostrar cómo quedaría el cheque leemos atentamente, miren que todo esté bien y si los parecen los datos simplemente lo van a aceptar. Al finalizar simplemente deben colocar un correo electrónico para su confirmación y ya tendrán la orden ejecutar.